¡Revaluna, Revaluna, Revaluna! ¡Qué tal por el sol! ¡Revaluna, Revaluna, Revaluna! ¡Sol! ¿Será que tal vez no me quema o será tal vez el corazón? ¿Será que tal vez no me quema o será tal vez el corazón? ¡Arriba mi gente! ¡Arriba! 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 ¿Será que yo no me quema o será tal vez el corazón? ¡Arriba! 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 ¡Arriba!